El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto conversar este domingo con su familia sobre su campaña de reelección en Camp David, según informó la cadena NBC. Sin embargo, un funcionario de la administración ha asegurado que la premisa de la noticia de NBC no es exacta. Biden y la primera dama, Jill Biden, estarán en Camp David, donde el presidente pasó los seis días antes del debate contra el expresidente Donald Trump, candidato republicano a las próximas elecciones. La actuación de Biden en el debate generó inquietudes dentro de su partido sobre su capacidad para enfrentar a Trump y gobernar debido a su edad de 81 años. Una de las fuentes citadas por NBC mencionó que la reunión en Camp David, donde Biden se encontrará con algunos de sus nietos, no será una reunión formal para discutir su futuro político y que cualquier decisión sobre la campaña será informal o secundaria. A pesar de lo sucedido, varias figuras importantes del Partido Demócrata han demostrado su apoyo a Biden públicamente, entre ellos el expresidente Barack Obama, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el expresidente Bill Clinton. Otros líderes del Congreso también han apoyado a Biden públicamente, aunque según NBC, en privado han expresado su preocupación sobre su viabilidad como candidato.